La Universidad Nacional trabaja en un proyecto para la protección de las abejas en conjunto con la Asociación de Apicultura Ecológica Valle General y Bomberos de Pérez Celedón. Bueno, la Universidad Nacional siempre ha estado trabajando con abejas, tiene un instituto especializado en heredia y aquí en la CEDEBUNC hemos impulsado pequeños proyectos con apicultores y también impulsamos proyectos de investigación para saber cuál es el estado de la situación de las abejas en Pérez Celedón. Todos se reúnen y capacitan para comprender mejor la labor que realizan las mismas para que nosotros las necesitemos. Estos investigadores quieren establecer un plan piloto para poder salvarlas, no matarlas. Uno de los colaboradores e investigadores de la región Brunca en este proyecto es Giovanni Jiménez, quien espera que en unos meses puedan arrancar con el plan. Dentro de esas investigaciones se está haciendo un estudio con los bomberos, con la Estación de Bomberos de Pérez Celedón para determinar la cantidad de enjambres que ellos tienen en reporte, que atrapan o que eliminan y nos hemos encontrado que hay una disminución considerable de la cantidad de enjambres y por lo tanto de la cantidad de abejas. Bueno, también existe a nivel mundial una preocupación por la desaparición de las abejas, es un síndrome que actualmente está atacando la mayoría de las abejas por problemas de cambio climático, uso de plaguicidas y otras cosas. Este plan incluiría llevarlas a la asociación a la montaña, las abejas como sabemos producen miel y además su veneno nos sirve para la artritis y para distintas terapias, además estas sirven para la polinización. Y entonces estamos preocupados porque aquí en Pérez Celedón, pues en lugar de matar las abejas como usualmente hacen las personas o hace el cuerpo bomberos, tratemos de salvarlas para ver si podemos aprovecharlas. La polinización es la transferencia del polen de los estambres al pistilo, el polen se transmite principalmente a través del viento y a través de los insectos, como abejas y mariposas en la mayoría de plantas con flor. El proyecto está apenas planteándose, hay una decisión que tiene que tomarse en los altos niveles de bomberos, del INSS, y probablemente estaremos comenzando ya propiamente con el proyecto de plan piloto para salvar las abejas como dentro de unos cuatro meses, cinco meses. La preocupación en la disminución de abejas es mundial, por eso quieren salvarlas. Estos investigadores se reúnen para darle forma a su plan definitivo en la lucha contra la continua disminución de estas aquí en la zona. Se espera que en cuatro meses la estrategia esté terminada. ¡Gracias!